Me han dicho que este juego es el mejor, vamos a corroborarlo, vamos a ver qué tal, y nada, a ver si podemos lograr asustarnos un poco. Vamos a darle New Game, las cuatro, no, las cuatro noches, no, las cinco noches con Alfredito, Alfredito Adame, ay, qué miedo, y Carlos Trejo, ay, ya dejen de poner chichonas, por favor, basta con las chichonas, stop, ¿de qué trata este? Y se va para el YouTube, suscríbanse en tu web. Es una herrada, aquí están mis amigos, ¿qué tengo por acá? No tenemos nada en los pinches cajones, mira cómo me ve ese peluche de la cama, ¿qué podemos hacer, señor peluches? Mis amigos ¿Para dónde voy? ¿Me dejaron aquí encerrado Todo el día? Noche 1 ¿Ok? Tengo que correr a las puertas Para asomarme ¿Qué? ¿Esto es lo que puedo hacer? Ver el closet Y dos puertitas Estoy en mi habitación Creo que no puedo ver más para atrás Pero escucho algunos ruidos ¿Sí puedo ver atrás? Ah Ok Bueno Noche 1 Una de la mañana Primera noche con Alfredito ¿Por qué corres para venir al piso, cabrón? Ok Pero debes de prender la lámpara Ok Vamos ¿Y los tips? No mames, quité los tips Ahora sí estoy pequeña Estoy pequeña Estoy pequeña Estoy pequeña Acérquete al closet también A ver En este juego es importante el audio Le voy a subir Con cuál Prendo la lámpara Ahí está Ok Unos perros Todo bien Oh dios Amigos Creo que escuché algo por aquí Nada Con chip Cierra la puerta Ah Y no hay batería ni nada Pobre niño Y no tenía televisión Para ver los comerciales De los tenis Esos que te hacen adelgazar 10 kilos Solo con caminarlos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Fue un robot? ¿Qué fue ese sonido? Ah Todo bien Todo bien Nadie se asustó Ay cabrón Ok Hola Buenas princes Qué hermosa te beso Y palo de corazón Hay alguien por acá Ya te vi Puto No es cierto Amigo Acabo de ver algo ahí Aquí como espanta El chumono Cuarta noche Cuatro Digo Cuatro de la mañana Bueno Fuera cuarta noche Sigo escuchando ruiditos Sigo Escuchando ruiditos Cierro la puerta del ropero A ver No la puedo cerrar para siempre Está jodida A ver Creo que todo está bien de momento Ay güey No ha habido mucha actividad Amigo Amigo Todo está bien Cinco de la mañana Ya mero se levantan mis papis Para llevarme a la escuela Ya voy a estar segura Hola Ah Escucho a alguien Ay ahí está Primer noche Completada Primer noche Lista Son las seis de la mañana Son las seis de la mañana Y quedan cuatro días Para seguir con este pedo Etcétera Si va para YouTube Suscríbanse Muchas gracias Y boncita Si va para YouTube Por eso mismo Mutía las alertas Un segundo Muchas gracias Daniel Sangre azul Muchas gracias Por decirme que me veo linda Buenas noches Muchísimas gracias Por los días Bichitos ¿Cómo estás? Está fácil Por razón se lo pasó el Mariana Si escuchas una respiración Cierras en fa Bueno Cuando estén lejos de la puerta No cierres la puerta Solo Ok Psycho Cuando te acerques a la puerta Escucha primero Hola King Hola Esperancito Hola Kevin ¿Cómo me fue en Las Vegas? Preguntó alguien Me fue muy bien Muchas gracias por preguntar FX Estoy en México Cinco de la mañana Pero dentro del juego Hola Osiri ¿Todo bien? ¿Tú cómo estás? Pequeño Muchas gracias En el ropero sale Foxy Ok Gracias por todos esos datos No se preocupen Esta es una pequeña pausa Del video de YouTube Todavía no estamos en el YouTube Ren Me gustó el trato que tuviste conmigo en Las Vegas ¡Ey! Drago ¿Cómo estás? ¡Hello! ¡Qué bueno que te gustó! Un gustazo verte por aquí Me da gusto verte por acá ¿A qué lugar en Las Vegas fuiste? Pronto va a salir un vlog En mi canal de YouTube Vayan y suscríbanse por ahí Les puse todo lo que iba a ver Y... Y... Todo lo que íbamos a... A todo lo que voy a visitar Y... También lo que vi en la TwitchCon y todo Va a ser cool ese vlog Vayan a verlo Muy bien El otra vez se esconde ¡Ay! Tengo miedo Tengo miedo Bueno, yo os dejo ya por hoy Me alegro que te lo hayas pasado bien en tu viaje Gracias Adiós a todos Nos vemos Nos vemos Mi sin creer ¡Qué bueno que andas por acá también tan temprano! Buenos días Que tengas un excelente día hoy Muchas gracias por los visitos A ver Está abierto ya Él está en todos lados Está en todas partes No mames Mañana es otro día ¿Qué es esto? ¿80 segundos? ¿Y quién es ese güey? Te pillé, cabrón Ay, cabrón Ay No la atiné a la X, gente Ay, sudé frío ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡No me manden esos bits! ¡No, mi gente! ¡No! ¡No! ¿Quién fue el desgraciado persona? Noche 2 Ya estamos en la noche 2 Noche 2 Escuchemos qué pasa Escuché unos pasillos Escuché unos pasillos Nos vemos, Marceo Dale, guapo Muchas gracias Qué bueno que les gusta Cómo me veo No hay ruido Un abrazo, Marceo Un besazo Y también lindísima noche Para ti Muchas gracias Y sí Hay que chambear 12 AM ¿Qué pasa? ¿Por qué parpadeó la luz? Ok Ya no me dieron miedo Soy una chica grande Ya quítense Una M Un robot Sonó Escuché pasos ¿Y qué? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya sabía que estaba ahí? ¿Qué pasó? Cuando parpadeé la luz Tengo un muñeco atrás Con la lámpara Y las ahuyentas Pero le abrí a la lámpara Y me mató Ok Vamos a ver, Vianita Otro pinche sustito Me espanté más Con tu gritote Pues es que me asusté Gente En este caso Le da la chif en fa Ok Vamos, vamos, vamos Podemos Noche 2 Intento 2 Intento 2 Ok Ok Escuché a alguien Sí, sí, sí La ahuyentamos Ahuyentamos Chingado Puta madre Debí de escuchar Antes la puerta Para presionar Chif en fa Ok Vamos a agarrarle la onda Uy Noche 2 Intento 3 Noche 2 Intento 3 Podemos Ay cabrón Ay cabrón Ok Ok Ohayó Muchísimas gracias A Millie Music Por el raizazo Bienvenidas a las personas Que ven de parte De Millie Music Ahí está Espantada Espantada Estoy jugando un poquito De Noches con Alfredo Ando espantando Aquí a los monos Escuché unas Unas Unos pasos Todo bien Perdón la La concentración Gracias a la gente Que viene de parte De Millie Un besazo Un gusto Tenerlos aquí Quiero mucho a Millie Y espero Disfruten Del gameplay Todo bien Ah vienen de su hermano Venimos de su hermano Millo No sabía No sabía Pues bienvenidos Aquí de parte De Millo Muchísimas gracias Por esos bits Chisato y Mario Se agradecen mucho Gracias por avisarme También También me cae También me cae Muy bien Ya me lo he topado Ahí en varias Este Ocasiones Con tiro loco Y También muy bien Fuiste Al Circus Circus Fui al área 15 Al Circus Circus No me quedé En un hotel Que estaba al lado De hecho Hubiéramos ido Por ahí Vi que Luisito Comunica Sacó Un Un video De De ese hotel Dale Saicor Descansa Está muy padre Ese Yareli Me gusta Ok Este es el mejor De los De los Freddys Ya me di cuenta Por qué Está más cabrón Noche 2 Y mira todo lo que pasa Buenas noches Mi bonita Descansa rico Y pase linda noche Que bonito verla El día de hoy Ya la extrañaba Gracias No Tiene 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 Sin 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 problema Muchísimas Gracias Por los Bitsitos Y Y Y Descansa Si ya te vas a mimir Gracias por ello Y nos vemos pronto Me quedé En el Hilton Vamos a ver Acá Donde llega Chica Nada Nada por aquí Oh my god Y están muy tenues Los sonidos Ok Nada de respiros todavía Una M Va un coño A la una No coño Va un coño A las dos Ay papá No No ahora Coño Que no Ni mi cabrón Ya le puse Sonido No sé si alcanzo Sin sitio aún Pero me da gusto Lo alcanzas Con todo el gusto Del mundo Los voy a estar Haciendo hasta el final Del directo Ya está Bien noche sota Para Que no interrumpa El stream Y Van a poderlos encontrar Al final del stream Sin ningún problema Los things Muchísimas gracias Clown Por los mil Bitsitos Los agradezco Un montón Y muchas gracias Por tu apoyo Vas a ver Que tu thing Va a quedar muy guapo Un beso grande Ok ok Hay alguien aquí Entonces es del otro lado Nadie Creo que hay alguien En el ropero Entonces Nadie Hay algo Que está pasando Escucho a alguien Cuatro de la mañana A ver Chingado No escuché respiración Ya me había quedado Súper cerca De las seis de la mañana Carajo Carajo Salté del susto Lo hice muy rápido Aguanta la luz Sí No 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 A ver Otra vez Noche dos Ok Ruidos desde temprano Adiós chica Escucho que algo Camina para allá Pero no sé No sé cuándo No sé cuándo Ya está ahí Y cuándo no No sé cómo espantarla Y cuándo no No sé todavía Me asusta Las luces Las voy a aguantar Voy a aguantar las luces Lo más que pueda Es la costumbre Como En el juego pasado Solamente había Un botón Bueno En el antepasado Tengo la costumbre De usar las luces Las luces A ver Todo bien por la una de la mañana Escuché unos pasitos Ok No les voy a mentir que estoy un poco nerviosa No estoy segura si eso fue una respiración Creo que sí Ok Ok Ya pasamos a las 2 de la mañana ¿Alguien puede tomar mi mano por favor? Ok Pasitos 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 No estoy muy segura si eso fue respiración. Creo que no. Ok. Escuché pasitos. Debo de tener unos zafredos aquí. Cuatro de la mañana. Ok. Creo que eso no era una respiración. Oh, Dios mío. Pasitos. Ay, y tú con tu con tu con mi corazón. Cinco de la mañana. No, 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 no. Qué rico susto. No puede ser. Ya estaba a nada. Fsota, a nada. Tan cerca y tan lejos. Puta madre.